Y de una playa a otra, porque en el Golfo de Cádiz ha aparecido una especie de alga invasora que está amenazando los ecosistemas de ese lugar. Y vamos a tratar este tema con Ángel Mateo Ramírez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. ¿De dónde proviene este alga, para comenzar? Bueno, pues este alga, su localidad original, viene del Pacífico Noroccidental, desde Japón hasta Filipinas, y bueno, parece que yo llego aquí a través de las aguas del astre, de los buques mercantiles que vienen de los puertos de esos países. ¿Y qué características tiene este alga? Bueno, pues su principal característica es que es una especie muy resistente, es capaz de reproducirse aun estando desprendida del fondo, es decir, flotando en el agua, es capaz de reproducirse, y tiene una resistencia muy grande a periodos sin luz, que las algas necesitan luz para sobrevivir, pero esta alga hemos visto que puede aguantar hasta 74 días en oscuridad, con lo cual le da un potencial muy grande de que se pueda expandir a zonas bastante lejanas. Claro, ¿y esto en qué impacto se traduce en los fondos marinos? Claro, el problema de esta alga es que es un principal medio de distribución, de expansión, son estos talos que quedan a la deriva flotando, y en ese viaje que hacen, no solo hacia las playas, hacia las zonas someras, sino que también viajan a zonas profundas, las han encontrado incluso a más de 1.100 metros de profundidad, como lo de esta alga, pues se van enredando a esos animales, ¿no? Tanto afectando también a invertebrados ventónicos, que son invertebrados sésiles que viven en el fondo, entonces se quedan enganchadas a esa alga, y por resistencia con la corriente, pues se pueden partir. O por descomposición de esa alga, liberar sustancias tóxicas y puede tener algún efecto sobre ello. Claro, son muy impactantes en la biodiversidad, pero es que nos comentabas que también incluso pueden llegar a alcanzar las playas, ¿cómo pueden llegar hasta esas playas de Cádiz? Sí, pues principalmente en la zona donde está instalada esta alga, cuando vienen los temporales, oleajes fuertes, se desprenden del fondo, y a través de mareas y corrientes, pues llegan tanto a la playa, como hacia zonas profundas, y se acumulan formando unos mantos marrones, que hay zonas que son bastante densas y espectaculares, la verdad. En este caso estamos hablando de las playas de Cádiz, pero ¿sería posible que colonizasen otras costas, como la del Mediterráneo? Sí, bueno, de hecho está expandida por todo el Golfo de Cádiz, todo lo que es la costa andaluza, desde Algeciras hasta Cabo de Gata, y ahora ya se han encontrado poblaciones en Alicante. De hecho, hay otro núcleo donde se encuentra Rúculo Estérico, que es en Marsella, en Francia, con lo que sería otro punto más a través del cual se podría expandir esta especie, y seguramente llegará a otros sitios del Mediterráneo en no mucho tiempo. Has dedicado mucho tiempo a estudiar este tipo de alga. ¿A qué conclusión has llegado en cuanto a la expansión a la que pueden alcanzar en un futuro? Bueno, a día de hoy se pone una fase exponencial de crecimiento, y la verdad que podemos... se puede hacer poco para controlarla. Simplemente dejar que llegue un momento que se estabilice, y bueno, esperar a ver si las poblaciones de animales herbívoros o autóctonos, como el erizo común, o peces como las alpas, son capaces de copérselas y un poco equilibrar un poco esa abundancia tan extrema que genera. Bueno, pues Ángel Mateo Ramírez, muchísimas gracias por traernos todo este estudio tan interesante sobre estas algas. Muchas gracias. Gracias.